Y vamos caminando por el viejo Macadán de Julio Arroca. Veamos su angostura. Desde aquí hasta ahí. Ahora nos damos vuelta y vemos la anchura. Ciertos retazos de la infancia vienen a mi mente, de aquel primer día de clases, en el año 1957, en la escuela número 11 que está allá. Y se veía a lo lejos, se veía incluso de cruce. Y el recuerdo de mí, sentado en el aula, escuchando la voz de la maestra, Marta Beatriz Ronzoni. Y de pronto miré y veí que mi madre con otras madres se iban caminando por acá. Yo decía más, menos, menos, cuando veía que mi madre se iba a pie hasta el cruce, como en aquel entonces. Como ahora, como siempre.